Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a América Latina, a este streaming que ya llevamos bastantes semanas de actividad. Esta es la décima semana de actividad con más de 43 temas presentados. Todo a nombre de la FECOLSOC, la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia. Y agradezco a todos los que me han acompañado durante todo este tiempo. Cada vez se hace un poquito más difícil por el número de streaming que presentan y de webinars. Ya somos todos unos webinadores violentos, pero bueno. Y ya que estamos reiniciando actividades laborales, gracias a Dios, pues se nos dificulta un poco, pero la idea es seguir un poco periódico, no tan seguido, pero sí un poco periódico este streaming. Para el día de hoy tenemos el tema de diagnóstico y manejo de infecciones vaginales, lo que es el concepto colombiano, como se presentó. Y esto es básicamente promocionado o ayudado por Sanfer, la compañía del Grupo Sanfer, que nos ayuda para poder presentar esos temas y el apoyo económico hacia la federación, que con la cancelación del Congreso se ha venido con algunas dificultades. Para el día de hoy, entonces, tenemos al doctor Jaime Barrios, quien va a estar presentando y coordinando la presentación del consenso. El doctor Jaime Barrios es ginecólogo de Cartagena. Allá está aguantando calorcito el día de hoy, de la Universidad del Norte. De Cartagena. De Cartagena, ok. Profesor allá de la Universidad del Sinón en posgrado y PAS presidente de la Sociedad Colombiana de Patología Cervical y Colposcopia. Tenemos a la doctora Edith Ángel Müller, la doctora con su apellido alemán, ginecóloga de la Universidad Nacional, profesora titular de la Universidad Nacional de Colombo y es del Grupo de Investigación de Colciencias, Infectología, Ginecobstetricia y Perinatal. A el doctor Jorge Rodríguez, ginecólogo de la Universidad del Bosque, epidemiólogo clínico de la Universidad del Bosque y profesor universitario. El famosísimo doctor Alejandro Agudelo, de la ciudad de Cali, ginecólogo de la Universidad del Valle, profesor universitario y muy activo en la federación de los últimos años. Entonces lo dejo con el doctor Jaime Barrios. Dejo de presentarla, de compartir la pantalla. El primer expositor puede hacer uso donde dice la flechita verde compartir pantalla. Y doctor Barrios, pues le pido a los otros que cierren su micrófono mientras no estén hablando y cierren sus cámaras mientras no estén hablando. Y solamente la persona que vaya a hablar abra la cámara y su teléfono. Lo dejo entonces, doctor Barrios. Bien, ¿ahí ya me están viendo? Sí. Ok. Bueno, bienvenidos a todos. Este es un tema muy importante. Yo sé que todos están pendientes sobre la parte de las infecciones vaginales y este trabajo que hicimos desde el año pasado. Vamos a hacer en esta presentación, vamos a definir lo que es la infección vaginal, establecer sus factores de riesgo, revisar cómo se hace de su diagnóstico y enunciar esquemas de tratamiento. Nosotros lo que hicimos a través de este pedido de la FECOLSOC fue un consenso. Los consensos son muy importantes porque nos dan como luces y son opiniones de expertos y además de revisión de la literatura. Para eso se citaron a los doctores que hemos mencionado y se revisó la literatura científica. Mirando su evidencia y sus recomendaciones. Es un tipo, dentro de la epidemiología, es una forma como nosotros llevamos un tema científico. Entonces, ya ahondando, vamos a manejar esto. Primero voy a decir algo general sobre las infecciones vaginales. Después, la doctora Edith nos va a hablar de la vaginitis, el doctor Agudelo de la vaginosis bacteriana y por último el doctor Rodríguez va a concluir con tricomoniasis. Al final, hablaremos del síndrome del flujo vaginal, que es como un enfoque que tiene la Organización Mundial de la Salud y que también tiene nuestro Ministerio de Salud como lineamiento. Y lo comentaremos cómo nos quedó en esa parte, que pienso yo que quedó muy práctico. Luego tendremos las preguntas. Entonces, las infecciones vaginales, generalmente, como su nombre lo dice, es una infección, pero también hay que tener en cuenta que puede ser una alteración de la flora vaginal habitual en la vagina. Y eso es microorganismos también, especialmente en la tricomonas, que es de transmisión sexual obligatoria. Más del 90% de los síntomas y síndromes son en el área vaginal y las pacientes presentan flujo vaginal, mal olor o crúdico. También hay otro porcentaje que son otras causas. Por eso hay que hacer una buena historia clínica y un buen examen físico. La atrofia posmenopáusica, en la menopáusica hay que estar siempre pendiente de ella, la cervicitis como un diagnóstico diferencial y los cuerpos extraños, irritantes, alergenos, pacientes que son alérgicas al látex o a otros jabones, etc. Y variaciones fisiológicas. O sea, una paciente no puede llegar con un aparente aumento de flujo, pero es fisiológico, es normal. Todo eso tenemos que evaluarlo como médicos. Lo mismo que las infecciones vaginales más frecuentes que nosotros vamos a tratar, que son la vaginosis bacteriana, la vaginitis por cándida y la tricomoniasis, como ya hemos dicho. El diagnóstico tiene que ser oportuno y también, ¿por qué? Porque no es que haya una mortalidad como el COVID que estamos aquí manejando, sino es algo más molestoso y además que puede tener unas complicaciones. Esas complicaciones pueden ser la mayor sensibilidad a otras infecciones de transmisión sexual como el VIH, infecciones endometriales, lo mismo que EPI, infecciones posoperatorias, o sea, ruptura prematura de membranas, cruraminomitis y parto pretérmico. Entonces, antes de darle la palabra a la doctora Edith, que es una gran investigadora y ha hecho de los pocos trabajos de flujo vaginal y de nuestro medio, hay que hablar del ecosistema, que es lo que se está manejando, el ecosistema vaginal y la secreción vaginal normal. Sabemos que la mucosa vaginal es un epitelio que ha mucho estratificado, no queratinizado, y que depende también de influjos hormonales, la misma edad, los lactobacilos de Oderlein, que producen ácido láctico, el veróncido de hidrógeno, es una barrera protectora, y lo mismo su pH tendiente a lo ácido, ¿no? Esto inhibe crecimiento de otros patógenos que si son agresivos, es un ecosistema dinámico, o sea, que va variando inclusive con el estrés, con las preocupaciones, todo esto, podría, y se han hecho algunos estudios, y bueno, hay otra discusión que vamos a tener más adelante sobre tratamiento. La alteración tiene que ver con la actividad sexual, entonces tenemos que, si ustedes entran en la guía de la oposición mundial de la salud, se habla mucho de cómo llegarle a los pacientes para que ellos nos refieran y nos cuenten todo sin vergüenza, y de una manera respetuosa. Los métodos de anticoncepción, toda esta parte, vamos a hablarla con los doctores. Lo mismo que los cambios en las pacientes. Entonces ahora, también antes de que continuemos, hay unos métodos diagnósticos, que son los que utilizamos, como el examen en fresco, el KOH, el teramina, el mismo pH, todo esto sirve para comprobar los diagnósticos, pero bueno, ahí habrá la discusión, nosotros concluimos que podemos hacer tratamiento desde este punto de vista, inclusive con análisis que ya son para investigación, mucho más específicos, con anticuerpos así específicos, contra las tricomonas, por ejemplo, o cultivos, que siempre también lo hablamos en nuestra escuela. Pero también lo podemos hacer de manera clínica. Entonces esa sería como la discusión y esa sería la conclusión que tenemos al final. Entonces, es una consulta muy frecuente. Ya le voy a dar paso a la doctora para que nos hable de la primera infección, que es la vaginitis por cándido. ¿Ya la doctora? ¿Está por ahí la doctora Edith? Sí, buenas tardes a todos. Gracias por invitarnos a participar y a mostrar este consenso. Voy a compartir pantalla entonces y les voy a hablar un poquito de lo que es la vaginitis por cándida. ¿Se está viendo la presentación? Sí, 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 estándola. Sí, doctora, se ve perfecta. Ahí quedó perfecta. Bueno, perfecto. Entonces, en cuanto a vaginitis por cándida, ya sabemos que es producida en el 90% de los casos por cándida albicans, pero cada vez estas otras especies de cándida tienen mayor importancia. La brata es la segunda en frecuencia y están otras como crucei, que es resistente a soles, tropicales, guillermondi, parapsilopsis, ahora salió la auris y otras cepas. La prevalencia, sabemos que en candidiasis, 10 a 30% de pacientes con síntomas vulvovaginales tienen cándida y hasta 75% de las mujeres presentan un episodio en su vida. Y candidiasis recurrente se presenta en 5 a 8% de las mujeres. Este es un estudio que hicimos en Bogotá en pacientes con síntomas de infección del tracto genital inferior y candidiasis ocupa el segundo lugar con un 11% después de vaginosis bacteriana y después sigue clamidia tracomatis. Vemos que vienen acompañadas de otras infecciones, con vaginosis bacteriana un 25% de mujeres y con clamidia tracomatis un 10.7% de las infecciones. La clínica todos la conocemos, no vamos a hablar mucho de esto. Y el diagnóstico con un frótis en fresco o con KOH, vemos las levaduras y los pseudomiserios. El cultivo específico es en agar sangre o en saburó para hacer la confirmación del diagnóstico. La cándida puede ser un habitante comensal en la vagina cuando está en forma de blastosporas o levaduras y tiene una colonización asintomática. Posteriormente los micelios, pseudoifas o ifas, nos producen la vaginitis sintomática por sobrecrecimiento y adherencia. Vamos a ver un poco de la fisiopatología de la lesión epitelial producida por todos estos factores de virulencia de la levadura. Los factores de riesgo, dentro de estos están los estrógenos que aumentan la adherencia de la cándida en situaciones como el embarazo o anticonceptivos orales de altas dosis, el tipo de actividad sexual, el trauma coital, enfermedades como diabetes, lupus, obesidad, uso frecuente de antibióticos, esteroides, inmunosupresión, VIH. Sobre la higiene menstrual, las toallas y los tampones no hay una evidencia científica. Si me alegro, algunas pacientes lo asocian con los síntomas. Y la infección generalmente aparece en premenstrual y mejora en el periodo posmenstrual. La candidacia la clasificamos clásicamente en no complicada y complicada. La no complicada es aquella de episodios esporádicos e infrecuentes con síntomas leves a moderados producida por cándida albicans y en mujeres inmunocompetentes. Cuando se sale de este patrón, hablamos de una candidiasis complicada que puede estar dada por recurrencia, cuatro o más episodios al año, síntomas severos, otros tipos de cándida o asociada a patologías de la mujer. Aquí vemos que en la candidiasis recurrente, entonces ya se han descrito una serie de factores importantes del huésped como factores genéticos o factores inmunológicos. Dentro de los genéticos hay unas alteraciones genéticas, hay una alteración del gen de la manosa que une la lectina 2, hay una alteración de la dectina 1, que es el receptor del beta-glucano del hongo. Las pacientes de raza negra también se ha visto que tienen más frecuencia. Hay otros factores de la cándida, donde están las cepas y los factores de virulencia. Vamos a hablar más adelante un poco más de esto. Y la microbiota vaginal, donde influyen las hormonas, como dijimos, el aumento de estrógenos, la comunidad de lactobacilos. Hay algunos lactobacilos que favorecen más la infección que otros y los nutrientes. Entonces vemos los factores de virulencia de la cándida. Aquí hay un esquema de la pared de la cándida, que tiene el beta-glucano, unas nanoproteínas y una capa fibrilar. Esta cándida entonces produce unas adhesinas, responsables de la unión al epitelio vaginal, unas hidrolasas y aspartilproteasas, que inactivan la unión a los macrófagos, unas fosfolipasas, responsables de la lisis de las células epiteliales, y se ha descrito una enzima candidalicina, que promueve el daño epitelial, estimula la activación inmune y la función fagocitaria. Entonces ven ustedes que todos estos factores de virulencia, hay una formación de biofilm en muchas pacientes con candidiasis, sobre todo recurrente, que hacen que los antibióticos, los antimicóticos no destruyan bien la cándida y haya persistencia de esta. Entonces la adhesión de la cándida a una superficie o tejido epitelial, después se produce una matriz extracelular, se unen las levaduras, las cifras, los pseudomicelios, y se forma el biofilm. Este biofilm hace que las levaduras se dispersen y se vuelvan a unir a la superficie, y se disperse este biofilm y siga progresando. Entonces en esta formación de este biofilm participan muchos genes del hongo, y es responsable pues de la persistencia de la infección. También en las alteraciones inmunológicas es importante decir que se ha descrito, aquí tenemos una IFA, si ven el indicador, una levadura. Esta IFA es reconocida por los linfocitos con los patrones de reconocimiento, receptores de patrones de reconocimiento, y se genera una respuesta inmunológica. Este linfocito tiene unos inflamasomas que son responsables de la producción de interleucinas, como la interleucina 1-beta, de otras sustancias también implicadas en la reacción, como esta, S100A8, y también están implicadas la interleucina, como vamos a ver más adelante, 17 y 22. Entonces esta reacción inflamatoria hace que se recluten macrófagos polimórfonucleares y vengan a tratar de atacar el hongo. Pero se ha visto que aunque aparecen los polimórfonucleares y la respuesta inflamatoria, no hay destrucción de la IFA o de la levadura. Entonces, algunos estudios, creo que estos son estudios sobre todo en ratones, estudios básicos, han visto que este macrófago tiene un receptor, el MAC-1, que se une al receptor de la IFA, que es el PRA-1, pero esta reacción de unión para poder destruir la IFA está bloqueada en estos ratones, porque hay niveles aumentados de paransulfato, que son estos rojitos que vemos acá. Entonces son una respuesta inflamatoria importante, pero unos macrófagos anérgicos, inactivos, que a pesar de estar en la respuesta inflamatoria, no destruyen el hongo. Otros factores que se han visto inmunológicos son defectos de los receptores, como el Toll-Life Receptor de la membrana de la célula epitelial. Entonces hay un defecto en esa unión del Toll-Life Receptor. Hay un aumento de la reacción inflamatoria, como les dije, dado por el aumento de las citoquinas proinflamatorias, regulado por esos inflamasomas. Hay una activación de interleucina 17 y de interleucina 22, que están implicadas y se ha visto aumentadas en pacientes, sobre todo con vulvovaginitis candidiásica recurrente. Y entonces parece que son responsables de que ese hongo siga invadiendo y siga habiendo una respuesta inflamatoria. Entonces, para el tratamiento de la candidiasis, en el consenso estuvimos revisando varios documentos y consideramos que pues hay muchos tratamientos, se recomienda en primer lugar el tratamiento oral sistémico por la eficacia y la buena adherencia a las pacientes al tratamiento. No se justifica el uso simultáneo de vía oral y tópica. Y dentro de la vía oral, entonces, lo que más se recomienda es fluconazol, tabletas o cápsulas 150-200 miligramos vía oral en una sola dosis, o hitraconazol, cápsulas de 100 miligramos cada 12 horas por 3 días. La otra alternativa, pues hay pacientes que prefieren la vía vaginal, entonces están todos estos azoles en crema o en óvulos, en diferentes presentaciones y por tratamientos que van de 3 a 7 días. Clotrimazol, miconazol, terconazol, isoconazol, butoconazol, y este otro, que no es de los azoles, que es la anistatina en óvulos de 100 mil unidades intravaginal diaria por 14 días. A las pacientes, pues hay que recomendarles que algunas de estas presentaciones tienen aceites o emolientes que pueden alterar los condones y los diafragmas de látex, entonces se puede alterar la planificación por estos métodos. En cuanto a candidiasis recurrente, entonces revisamos varios ensayos clínicos, estos son unos ensayos clínicos que comparan fluconazol, 150 miligramos cada semana por 6 meses, versus placebo, y se observa que la tasa de recaída clínica en fluconazol, es 9 a 19%, versus 50 a 64% con placebo. O sea, un número necesario para tratar de 2 a 4, entonces sí a favor del fluconazol. Sin embargo, a los 12 meses, el problema es que a veces hasta un 50 o 57% de pacientes persisten con la candidiasis recurrente, y en placebo un 78%. Con este manejo de fluconazol, no hubo incremento en la resistencia y hubo solo una paciente con elevación leve de enzimas hepáticas. El otro estudio comparó hitraconazol oral, 400 miligramos cada mes, y clotrimazol bajo en el 500 cada mes, que son otras alternativas, versus placebo, y igual, la tasa de recaída con los medicamentos fue de 30 a 36%, versus 64 a 79% con el placebo. Sin embargo, en este último estudio, en estos últimos estudios, no hubo diferencia significativa a los 12 meses. Como ven ustedes, el manejo de la candidiasis recurrente es difícil por todos los factores de virulencia que les acabo de comentar. Entonces, de todas formas, para la candidiasis recurrente se sugiere un tratamiento. Acuérdense que puede ser candidiasis recurrente por cándida albicans, y es la más frecuente, pero hay candidiasis recurrente por otro tipo de cándidas, como vimos ahora. Y ese otro tipo de cándidas, vamos a ver, estas tropicalis y parasilopsis se manejan igual que albicans, con fluconazol, se da inicialmente un tratamiento de 150 miligramos cada 72 horas por tres dosis, y luego continuar 150 semanal por seis meses. O itraconazol, un tratamiento inicial de 200 miligramos cada 12 horas por tres días, y luego se continúa 100 a 200 por seis meses. También se puede hacer un tratamiento tópico, con clotrimazol, 500 miligramos cada una o dos semanas por seis meses, o miconazol, 1200 miligramos cada semana por seis meses. Para cándida glabrata, entonces, sabe que la resistencia a los azoles es alta, entonces, no vale la pena darle azoles. Se recomienda supositorios o cápsulas de ácido bórico, 600 miligramos cada día por 14 días. La dosis de mantenimiento es dudosa, no se sabe, no hay suficientes estudios para recomendar. O también, nistatina, con supositorios de 100 mil unidades internacionales por 14 días, y mantenimiento un supositorio cada mes por seis meses. Para cándida crucei, tampoco se recomienda fluconazol, y para la cándida resistente a soles, cuando uno lo evidencia por NIC, por la concentración inhibitoria mínima, también se recomiendan estos medicamentos, ácido bórico y nistatina. Hay recomendaciones de otros medicamentos, pero en Colombia no los he visto, estuve mirando Bademecuns, que son la anfostericina B vaginal en crema o supositorio por 14 días, o la flucitocina en crema al 17% por 14 días, o combinación de estos dos últimos. Nosotros, en nuestro país, pues no los tenemos disponibles. El biofil es una de las causas de resistencia al tratamiento en candidiasis crónica. Entonces, han propuesto nuevos tratamientos con caspofungina o acentes quelantes y la combinación, como les dije, por ejemplo, de anfotericina y equinocandina. Entonces, ya son casos difíciles de manejar pacientes con candidiasis persistente que se están tratando de estudiar nuevas opciones de manejo. En cuanto a los probióticos, como terapia adyuvante, encontré este estudio de Cochrane, de la base de Cochrane con 10 estudios de baja y muy baja calidad que nos muestran que inicialmente en cura clínica, cinco estudios, hay una ligera mejoría con los probióticos, un RR de 1.14. La cura microbiológica igual, una ligera mejoría, 1.06 el RR y la cura a un mes también una ligera mejoría, pero cuando estudiaron la cura a más de un mes, un solo estudio, se muestra que no hay diferencia estadísticamente significativa entre aumentarle los probióticos o no darle probióticos. Por lo tanto, la evidencia por los probióticos es pues débil. Muchas gracias, eso era lo que quería comentarles de la vaginitis por cambio. Le doy la palabra al doctor Barrios nuevamente, ya deje de compartir pantalla. Ay, me voy a poder hacer. Ay, me activó tu micrófono. Tienes desactivado el micrófono. Te lo activo. Jaime, no, tienes desactivado tu micrófono. Aló, aló. Bueno, este, doctor Agudelo, vamos a darle paso con la vaginosis bacteriana. Doctor Agudelo, bienvenido. ¿Ah sí? Ayuda. Sí, ahí, ahí estamos viendo la presentación, profesor. Tienes que ponerla grande. Ya. Ahí está compartiendo. Sí, ahí está compartiendo. Sí, abajito, a mano derecha, está. Ya. Ya. Eso, perfecto. Adelante, doctor. Ojo, disculpa un segundo, le recuerdo a los que están levantando la mano que al final hacemos las preguntas, esperamos todas. Eso, sí, ya lo estoy anotando. Ahí estás compartiendo. Adelante, doctor. ¿Me están viendo? Sí, ya puedes hablar. Clara. Pues, muchas gracias por la invitación. Yo copié literalmente lo que hicimos en el consenso porque me pareció que estaba bien y que era difícil de mejorar. Entonces, está muy sencillo pero está muy bien. La vaginosis bacteriana es una enfermedad en la cual, como su nombre lo dice, no es una vaginitis porque no hay inflamación y lo que ocurre es que el lactobacilo, que es la flora normal de la vagina, es reemplazado, él disminuye su cantidad y es reemplazado o proliferan otras bacterias de la flora normal que normalmente están en cantidad pequeña, proliferan y pasan a ser la flora predominante. El más conocido, el más viejo, el que más se conoce es la garnerela vaginalis, pero ahora el concepto es que no es este el agente causal único, sino que es una infección polimicrobiana simbiótica en donde predominan principalmente agentes anaerobios, entre ellos el movilúnculo, los bacteroides, la pregotela, los porfirormonas y cada vez, a medida que la microbiología avanza, especialmente por estudios de DNA, se han encontrado otros gérmenes no cultivables, o sea que no crecen en los cultivos bacteriológicos de rutina, pero que se han identificado por métodos de identificación de DNA. Esta es una microfotografía electrónica del lactobacilo y una célula epitelial, para contrastarla más adelante con lo que ocurre en la vaginosis bacteriana, en la cual aparecen las células clave o células guía. Este, este, cómo ha evolucionado el término es muy bonito porque implica como en una entidad tan sencilla, aparentemente tan al alcance del estudio, de, todavía se sabe, se sigue sin saber muchas cosas. Entonces, inicialmente, cuando la microbiología estaba empezando, que lo único que había era el microscopio, se llamó vaginitis inespecífica para contrastarla con la vaginitis de la candidiasis y la tricomoniasis, que eran gérmenes muy evidentes al microscopio. En esta no había un germen a quien le pudieran echar la culpa, entonces la llamaron vaginitis inespecífica. Cuando la bacteriología mejoró y ya aparecieron los medios de cultivo, entonces se encontró un germen que parecía ser el predominante y se parecía mucho al que ya conocían que era el hemófilus, entonces la llamaron vaginitis por hemófilus. Luego mejoró la bacteriología y se dieron cuenta que, a pesar de que tenía cosas comunes con el hemófilus, tenía criterios suficientes para considerarlo un género aparte y crearon el género garnerela, entonces la llamaron vaginitis por garnerela. Luego, cayeron en cuenta que la garnerela casi nunca estaba sola, uno, y dos, cayeron en cuenta que eso no era una vaginitis, que no había un proceso inflamatorio, entonces la llamaron vaginosis por anaerobios. Luego, pues, le cambiaron el nombre a vaginosis bacteriana, que es el nombre que conocemos actualmente en la literatura, pero aún hay gente, por ejemplo, que opina que se debiera llamar mejor bacteriosis vaginal. Probablemente a medida que, si el conocimiento mejora, es posible que este no sea el último nombre que le den a la patología. Esta es una microfotografía más valida artística del lactobacilo. La escogí azul porque se supone que es un gran positivo. La vaginosis bacteriana, lo más importante es que es muy frecuente, que es la principal causa de flujo vaginal en todas partes. Obviamente la incidencia varía si yo miro en pacientes que consultan por flujo vaginal, el 40% de ellas tienen vaginosis, a si yo la busco en mujeres que van por otra razón, porque quieren planificar o porque están en embarazo, pero no se quejan de flujo vaginal, aún ellas tienen una incidencia. O sea, hay algunas pacientes que tienen vaginosis bacteriana que son relativamente asintomáticas. La patogenia de la vaginosis bacteriana es que se sabe que ocurre. Se sabe que es una alteración de la flora vaginal, pero no se sabe por qué ocurre. ¿Por qué ocurre? El otro concepto grande de la patogenia es que no se considera hasta el momento una enfermedad de transmisión sexual. Eso tiene unas connotaciones prácticas muy grandes porque decirle a una mujer que tiene una enfermedad de transmisión sexual cuando no lo es, es pues un asunto delicado. La vaginosis bacteriana tiene unos factores de riesgo que tienen mucho en común con las enfermedades de transmisión sexual, como el tener más de un compañero sexual, tener una pareja nueva. Hay otras cosas como la raza negra. Antes no se sabía si era un factor social de la raza negra porque en Estados Unidos, que era donde más se hacían los estudios, no se sabía si era por el componente social de ser negro en esa sociedad que ahora está muy en la actualidad o era de verdad algo de la raza negra. Ahora se acepta en general que hay algo en la genética de los receptores de la epitelio vaginal que hacen que es más frecuente. Las mujeres que tienen sexo con compañero sexual femenino y que por lo tanto tienen más frecuencia de sexo oral, tienen más frecuencia. Y el uso de duchas vaginales porque aparentemente alteran la flora vaginal y el mismo embarazo son factores de riesgo. Entonces, hay alguna, en la fisiopatología, si bien no hay una transmisión de un germen y por lo tanto no se considera una enfermedad de transmisión sexual, las relaciones sexuales sí de alguna manera alteran la flora vaginal y entonces influyen en la aparición de la enfermedad. Tanto que el uso de preservativos se considera un factor protector y muchos artículos dicen que parte del manejo es recomendarle a la paciente, sobre todo cuando es recurrente, el uso del condom. Desde el punto de vista clínico, la paciente puede consultar básicamente por dos asuntos. O porque tiene un flujo, o porque tiene mal olor, o porque tiene las dos cosas. El olor, el mal olor de esta entidad puede ser más evidente después de que tiene relaciones sexuales o durante la menstruación. Porque tanto el semen como la sangre tienen un pH alcalino y en el contacto con la secreción vaginal hacen que unas sustancias, unas aminas que hay producidas por estos anaerobios se vuelven más volátiles y entonces el olor se vuelve más evidente. Eso semiológicamente es muy importante porque si la paciente y aún el médico se queja de que el mal olor aparece después de las relaciones, puede pensar que es una enfermedad de transmisión sexual. O si la paciente se queja, la queja puede ser que la menstruación le huele mal. Ella no tiene tanto flujo, pero cuando menstrua, la menstruación huele mal. Entonces ella puede, el médico y ella pueden interpretar que el problema está más arriba, que es uterino, que es una endometritis. Tal vez, semiológicamente lo más importante es que como no hay una inflamación, no hay una vaginitis, cuando usted examina al paciente, a veces no ve mucha cosa. Y eso es importante porque hay colegas que le han dicho a la señora, no, yo no le veo nada, usted no tiene nada. Y piensan que es algo más medio, una alteración de su olfato, más que una patología vaginal. Entonces, obviamente, a veces el flujo es significante, pero hay casos en los que los síntomas, los hallazgos, sobre todo la secreción al examen físico, no es muy evidente y eso puede crear confusión en el médico. Este es el caso más florido, en que se ve una secreción líquida. De hecho, por eso la palabra flujo viene de que fluye. Este es un flujo, esto sí fluye, porque es líquida. Eso para contraponerlo a la secreción de la candidiasis, que es más adherente y es más grumosa y es más viscosa y no fluye tanto. No siempre, no siempre, pero cuando aparecen esas burbujas de gas, micro burbujas, eso ayuda mucho al diagnóstico, se aparece. ¿Cómo se diagnostica la vaginosis bacteriana? Pues la vaginosis bacteriana lo más fácil y lo más inmediato es el diagnóstico clínico. Si la paciente consulta por flujo vaginal y o mal olor y no tiene prurito y al examen físico no hay inflamación vaginal ni vulpar y el flujo no es grumoso, la probabilidad de diagnóstico de vaginosis bacteriana es muy alta. El valor predictivo positivo de esa semiología es de más del 90%. Eso quiere decir que el diagnóstico clínico es suficiente la mayoría de las veces. La mayoría de las veces. Obviamente, obviamente, por algunas razones a veces al paciente hay que hacerle estudios paraclínicos. ¿Cuándo hace unos estudios paraclínicos? Pues cuando el cuadro no es tan claro, cuando la paciente no es muy bien informante, cuando el caso es recurrente, en fin. Cuando la paciente demanda que como así que usted si es un solo lo con verme me va a decir que yo tengo, no me va a pedir ningún examencito. Bueno, eso puede ser una indicación. Entonces, al examen en fresco se observan las células epiteliales que están producidas, que están con gran cantidad de bacterias adheridas a ellas, la mayoría de las veces es la garnerela y se llaman células clave o células guía que se pueden ver también en el gran y en el papanicolado. Hay varios criterios para los más conocidos para hacer el diagnóstico son los criterios de ANSEL. Es muy importante tener en cuenta que se requieren tres de cuatro para hacer el diagnóstico. Si usted hace el diagnóstico con menos criterios puede tener falsos positivos. Por poner un ejemplo, por poner un ejemplo, la sola presencia de células claves no es suficiente para hacer el diagnóstico. El primer criterio como lo ven ahí es la presencia de la clínica, o sea, del flujo vaginal característico. El test de aminas que lastimosamente en nuestro medio a pesar de que es un criterio que en la literatura está, yo no sé cuál es la experiencia de ustedes en otras partes, pero en nuestro medio casi nunca se hace. La presencia de células guía o células clave, pero aquí hay que hilar más finito. Si usted lee otros criterios, dice que para que el criterio sea significante debe ser que más del 20% de las células epiteliales tengan células clave y que además esas células clave sea por un vacilo gran variable o gran negativo que es la garnerela porque hay células clave con cocos gran positivos, con otras bacterias. Y el pH vaginal mayor a 4.5 que a pesar de que es un criterio muy, 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 muy importante en toda la literatura, en nuestro medio tampoco, según la experiencia que yo tengo, por lo menos en Cali, no es muy fácil conseguir que le hagan a un pH vaginal confiable. Es tan confiable que en Estados Unidos venden como en Estados Unidos es más difícil conseguir tratamientos sin fórmula médica, venden productos para que la paciente se mida el pH vaginal y si la paciente tiene flujo y el pH vaginal está normal, ella está autorizada entre comillas a darse un tratamiento automedicado de venta libre para cándida. Si el pH vaginal está por encima de 4.5 debe asumir que eso no es una candidiasis que es para el cual existen medicamentos de venta libre y debe consultar. En nuestro medio entonces, a pesar de la importancia de estos criterios de ANSEN en la literatura, yo tengo la idea de que no disponemos fácilmente sobre todo del test de aminas y la medición del pH. Esta es para contrastar pues la presencia de células claves normales, perdón, de células epiteliales normales y de células guía o células clave. ¿Qué son las células guía? Aquí hay una representación y son células epiteliales a las cuales la garnera vaginales, que es la más frecuente, se le adhiere y se adhiere por el biofil del cual hablaba la doctora Ángela ahora. Eso es como para entender qué son las células clave o las células guía y ahí aparece otra vez el biofil que así como es importante en la candidiasis también es importante en la vaginosis bacteriana. Adicional, esto no está en el consenso pero me pareció que es importante tenerlo en cuenta sobre todo en la interpretación de una frótis de secreción vaginal como no hay respuesta inflamatoria entonces cuando usted hace un estudio de la secreción vaginal no hay polimorfos nucleares aumentados, quiere decir que hay más células epiteliales que polimorfos nucleares si usted tiene una paciente que pareciera tener una vaginosis pero hay muchos polimorfos nucleares eso es un indicio de que podría ser una tricomoniasis o la coexistencia la coexistencia de una cervicitis y esos polimorfos nucleares caen a la secreción a partir del cerviz. No lo dijimos pero está tácito porque no lo dijimos pero lo voy a decir los cultivos no se justifican para el diagnóstico de esta entidad en el paciente habitual y la prueba de oro no son los criterios de Ansel sino los criterios de Nugent que vamos a mirar. ¿Qué son los criterios de Nugent? Simplemente es hacer una pinción de Gram de la muestra de secreción vaginal y uno mira tres morfotipos bacterianos y la cantidad relativa que esos tienen. Mira si hay vacilos Gram positivos que es el lactobacilo mira si hay vacilos gran negativos o gran variables que son o la garnerela o los polimorfos porfiromonas o la prebotela y si hay vacilos gran negativos curvos y le hace una semi cuantificación eso le da un puntaje y eso son los criterios de Nugent. La forma sencilla uno no necesita tener una laboratorista tan minuciosa que le haga unos criterios de Nugent pero uno tiene que saber que si la paciente en un gran de secreción vaginal tiene gran cantidad de vacilos gran positivos y poco otra cosa probablemente no tiene una vaginosis y lo contrario si no hay lactobacilos y predomina un vacilo gran negativo probablemente tiene una vaginosis pero hilando finito son los criterios de Nugent entonces cuando yo tengo cuatro cruces o sea más de 30 bacterias por campo de alto poder de un vacilo gran positivo o sea morfología de lactobacilos tengo un puntaje de cero si no tengo garnerela y no tengo vacilos gran negativos esa es la flora normal me da un score de cero cuando el score es entre cero y tres es flora normal quiere decir que yo puedo ver algo de garnerela y sigo teniendo un score de uno puedo ver algo más de garnerela y sigo teniendo un score de dos mientras predomina el lactobacilos y el score de cero a tres se considera flora normal el extremo es que no tengo lactobacilos o sea tengo cero lactobacilos eso me da un score de cuatro y tengo gran cantidad de garnerela me da otros cuatro quiere decir ocho quiere decir que la paciente tiene una vaginosis bacteriana aquí surge un concepto y es bueno de cero a tres es normal de siete a diez es vaginosis bacteriana y en la mitad está lo que se llama la flora intermedia nadie sabe eso qué hacer con eso entonces ahí se vuelve una cosa de la correlación con la clínica si la paciente se queja de mal olor y secreción pues yo asumo que tiene una vaginosis pero es un una cosa ahí que la literatura le saca al cuerpo y nadie sabe qué hacer con esa flora intermedia hay gente que dice que es que se está reponiendo la norma la otra que va para vaginosis en fin pero es un capítulo como aparte qué complicaciones tiene la vaginosis yo diría que más que complicaciones es que las pacientes con vaginosis tienen más probabilidad de que si están embarazos el resultado perinatal sea menos bueno qué tanto qué tanto se supone que el tener una vaginosis bacteriana duplica el riesgo de tener un parto pretermo y de las otras cosas que van pegadas ruptura prematura cordial amnionitis bajo peso almiacer también en la paciente uno en la paciente obstétrica pues eso está relativamente claro ahora hablamos un poquito más en la paciente no obstétrica no obstétrica en la paciente ginecológica no embarazada se ha asociado a más riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria cuando usted le hace un aborto por médico hay más riesgo de que la paciente se infecte si la paciente tiene la flora de una vaginosis tiene más riesgo de que le infecten con un HIV más riesgo de infección de las vías urinarias y más riesgo de infección posquirúrgica entonces la vaginosis bacteriana no es lo importante para el ginecólogo que hace obstetricia sino para todos los que hacemos también ginecología entonces ¿cómo es el tratamiento? pues el tratamiento de la vaginosis bacteriana básicamente son antibióticos que tienen en común que son antianerobicidas eso es lo que tienen ellos en común no es necesario utilizar simultáneamente el tratamiento oral y el vaginal las tasas de curación son mejores con la vía oral y las pacientes prefieren no solamente aquí sino en otras latitudes cuando se hacen los estudios las pacientes prefieren la vía oral eso es muy importante porque la industria farmacéutica tiene como una tendencia a preferir las preparaciones tópicas y además las preparaciones orales son relativamente más baratas que cualquier preparación tópica los tópicos sirven sí pero se prefiere la vía oral en la literatura la droga más antigua al padre de todos estos imidazoles es el metronidazol la dosis es baja eso es muy importante porque como estamos acostumbrados a usar el metronidazol como antiparasitario como antiparasitario son unas dosis más altas lo que hace que los efectos adversos sean más comunes a esta dosis de 500 miligramos cada 12 horas los efectos adversos son bajos también están los otros derivados del metronidazol más modernos como el tinidazol y el segnidazol que tiene la ventaja de que como tienen una vida media más larga el tratamiento puede ser más corto tanto que en el segnidazol hay algunos esquemas de dosis única dosis alta pero única porque tienen una vida media más larga que el metronidazol la otra opción es la clindamicina que se puede conseguir por vía oral también es una dosis baja comparado con la dosis que usamos en otras infecciones y las dosis las medicaciones tópicas que en nuestro medio se consiguen metronidazol en óvulos de 500 miligramos en la literatura gringa se consigue una preparación en gel que si usted hace las cuentas da una dosis mucho más baja de miligramos en esa presentación de la literatura americana con relación a la que conseguimos en nuestro medio y vienen los óvulos vaginales y la crema vaginal también para tres noches para siete días se debe advertir al paciente que estas drogas pues no debe mezclarlas con bebidas alcohólicas porque le da una pataleta muy maluca del tipo disulfirán una cosa importante es que en las últimas días del CDC ya no se recomienda las dosis de dos gramos dosis única por las que las tasas de curación son más bajas en embarazo se recomienda el tratamiento con metronidazol oral oral ¿cuál es la lógica de las cosas? la fisiopatología de la vaginosis bacteriana en el embarazo por la cual produce complicaciones y resultado perinatal adverso es que se postula que estos gérmenes suben a la a la decidua o sea al endometrio decidualizado y entonces si yo uso droga atópica la droga me cura la vaginosis pero me mantiene ese foco bacteriano allá en la adhesiva y entonces de ahí se origina el parto pretérmino la coriognitis la ruptura prematura de membrana entonces los estudios muestran que si usted quiere mejorar el resultado perinatal debe usar la droga por vía oral por vía oral y la debe usar tempranamente en el embarazo y por siete días no tratamientos cortos eso para hablar un poquito del embarazo hay un asunto también complicado como igual que la candidiasis que es la vaginosis recurrente se debe considerar entonces tratamientos más largos o usar una droga diferente a la inicial si yo usé un imidazol pues entonces darle clindamicina eso tiene una lógica porque se piensa que no hay una sola vaginosis bacteriana como hay tantos gérmenes implicados es posible que unas pacientes tengan una vaginosis bacteriana más de atopovion y otra más de garnerela el otro más de este germen y este otro germen y entonces es posible que el cambio de antibiótico le mejore porque tiene una vaginosis bacteriana un poco diferente cuando la paciente tiene recurrencias entonces una de las cosas es darle metronidazol dos veces por semana por cuatro meses esta sí en presentación tópica hay una discusión que nosotros consideramos que que hacer cuando en una citología le sale por ejemplo células clave o células guía ahí lo que se piensa que hay que hacer si la paciente está asintomática es preguntarle usted doctor es que me salió eso en la citología y usted tiene flujo no tiene mal olor no no amerita tratamiento porque ella está asintomática es muy común que en la citología le reporten a uno eso y uno diría ¿cuál es el problema de darle tratamiento? resulta que el tratamiento el tratamiento el falso positivo digamos darle tratamiento a una paciente con vaginosa bacteriana le puede desencadenar una alteración de la flora normal porque estas drogas son principalmente anaerobicidas pero pueden matar al lactobacilo sobre todo la clindamicina el tratamiento de la pareja no se recomienda no se recomienda porque los estudios no muestran que darle tratamiento al compañero mejore las tasas de curación de la señora además usted le está dando un mensaje a la persona de que de pronto es una enfermedad de transmisión sexual entonces la suma de las dos cosas de que no le hace un bien a la señora y está dando un mensaje de que es una enfermedad de transmisión sexual así que no sea buena ella hacer eso existen otros nutripes tratamientos tópicos pero pues eso no la literatura no tiene mucha evidencia y son y lo otro que pusimos en el y eso es ahora les muestro el manejo antibiótico además de los o darle probióticos o prebióticos adicional de los antibióticos no tiene suficiente evidencia por lo pronto sin embargo hay una cosa importante y es que la vaginosis bacteriana se le puede quitar espontáneamente a la paciente hasta un 20 o 30% de las veces claro con antibiótico mejoran el 80% pero muchas vuelven a recurrir la paciente no tiene que volver rutinariamente a control si la paciente se toma su tratamiento y mejora no tiene por qué venir solamente debe volver en caso de que los síntomas recurran hay dos cosas diferentes las pacientes tienden a decirle a uno eso que usted me mandó no me sirvió resulta que cuando usted hila más finito la mayoría de las veces las pacientes sí mejoraron pero al mes o a los dos meses les vuelve a dar entonces es diferente y hay que establecer claramente si es una recurrencia o es una francamente una no mejoría son dos cosas diferentes en nuestro medio las pacientes tienden a decirle a uno que eso no le ha servido para nada cuando usted ya las interroga un poquito los pacientes sí mejoraron un tiempo pero vuelven a recargar aquí hay un estudio que miren la fecha mayo 14 del 2020 los estudios de probióticos en vaginosis bacteriana y en candidiasis son estudios sobre todo europeos los gringos no le han parado muchas bolas a los probióticos pero este estudio es de una pues en una publicación reconocida como el New England Journal of Medicine de mayo 14 del 2020 punto uno y punto dos es de de unos centros reconocidos de California entonces pues me llamó la atención y ellos el uso de probióticos en la vaginosis bacteriana lleva años y tiene mucha lógica si lo que pasa en la vaginosis bacteriana es que el lactobacilo deja de ser el predominante pues tiene sentido darle lactobacilo contrario a lo que uno pensaría no se sabe bien por qué eso no ha tenido el impacto que uno quisiera no se sabe si es que la cepa que han encontrado no es algo está pasando en la literatura europea este es un estudio que además es randomizado perdón 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 primero es reciente segundo es aleatorizado publicado en una en una publicación reconocida y de unos centros reconocidos y es aleatorizado randomizado doble ciego controlado con placebo y ellos encontraron que si hay significancia que las tasas de mejoría la semana 12 fueron de la recurrencia fueron 30% en el grupo tratamiento pero en el grupo placebo fueron más altas quiere decir que parece que si es significante entonces me llama la atención eso es posible que ellos si encontraron la cepa ellos usaron un lactobacillus crispatus que es el que parece ser que va a mostrar evidencia había aparecido relativamente recientemente un estudio también de una publicación reconocida del British Journal de obstetricia y ginecología en enero del 2020 que decía que no que no que no que eso no era bueno que aparece prometedor pero que sobre todo en vaginosis en candidiasis menos y eso tiene su nombre Doctor Alejandro Señor te nos ha prolongado un poquito el tiempo ¿cuánto nos queda? Ya voy a acabar ok lo otro que encontré es así como en la candidiasis se usa el ácido bórico en la vaginosis bacteriana según el CDC del 2015 a pesar de que no lo aparecen en las recomendaciones abajo se aparece darlo por 21 días sobre todo en casos recurrentes y lo lo último para terminar es también muy reciente en abril 7 del 2020 el Instituto Nacional de Salud sacó un documento que es muy importante para los que vemos embarazadas y es qué hacer si se hace o no se hace tamizaje tamizaje no tratamiento obviamente si una embarazada tiene una vaginosis bacteriana hay que darle tratamiento la duda es qué hacer si se justifica hacerle tamizaje a las embarazadas la recomendación entonces esta es paciente sin síntomas without síntomas el screening de mujeres asintomáticas que no están a riesgo no tiene beneficio en prevenir el parto pretérmina y además porque lo habitual que uno encuentra en la literatura es que en las pacientes de bajo riesgo no se justificaba pero en las de alto riesgo sí se justificaba resulta que ellos concluyen que aun en las pacientes de alto riesgo a riesgo incrementado de parto pretérmino aun en las pacientes de alto riesgo tampoco se justifica eso se los traigo porque eso apareció después de que hicimos el consenso pero y está muy reciente muchas gracias muy bien doctor muy magnífica la exposición vamos a pasar al doctor Rodríguez el doctor Rodríguez para para la otra infección que es por tricomona hay muchas preguntas hemos tenido más de 500 asistentes solamente mientras que el doctor ya está el doctor Rodríguez listo ¿aló? un segundo bueno mientras que doctor nosotros hubo mucha discusión en esos dos temas para ir adelantando nosotros tenemos que como es un consenso tenemos que colocar lo que todos estamos de acuerdo buscar ese consenso en antibióticos en medicamentos lo que nosotros colocamos fue una variedad de lo que las guías más recomendaban entonces no colocamos porque están preguntando muchos si este es mejor que el otro solamente colocamos los tratamientos estándares que vienen manejando los diferentes grupos en los diferentes países y eso fue lo que todos estuvimos de acuerdo y en la parte de los probióticos como había hablado el doctor agudelo nos quedamos en que no había en ese momento y todavía veo porque sería la discusión todavía no encontramos como una recomendación con un suficiente grado de evidencia para recomendar los probióticos pero sí hay que reconocer que se están haciendo varias investigaciones y suena lógico este tipo de tratamiento pero todavía no podemos recomendarlo como un consenso en eso eso fue muchas discusiones que tuvimos en el grupo ya doctor rodríguez un segundito no he podido entrar ok ok exacto entonces eso es referente porque he visto en muchas preguntas sobre lo que a mí me gusta este tratamiento que lo que colocamos fueron los tratamientos estándares que están en todas las guías eso fue la recomendación y lo que ha dicho el doctor que generalmente damos prioridad a la vía oral y a los tratamientos monodosis porque son los que realmente las personas cumplen con más eficacia y hay mayor efectividad en estos tratamientos de todas maneras al final podemos hacer la discusión mientras que el doctor Rodríguez monta la presentación ¿qué dice Carlos? Carlos nos puede comentar un poco sobre cómo van a publicar esto dónde se va a quedar fijado para que la gente que ya está preguntando dónde va a ser publicado etcétera se ha repartido a muchas personas y creo que está en hay que hablar con el doctor Castañeda para la colocación además de eso quedé con el compromiso de que se hiciera un resumen como la guía un poquito larga acuestense entonces de tratar de hacerlo más resumen para que aparezca en la revista entonces estamos en ese proceso la doctora Edith mostró muy bonito su la publicación eso está muy bien lo que pasa es que como esto es una streaming que hay mucha participación latinoamericana debemos dar por link o por internet de poder hacer la presentación no solo con una ok nos deje en el chat un link específico para que la gente lo pueda buscar ok ok listo perfecto entonces seguimos con el doctor Jorge Rodríguez ya está listo Jorge si señor muchas gracias listo bueno muchas gracias buenas noches para todos agradeciendo de todas maneras a la FECOLSOC por la invitación y a todos los colegas que tuvimos un arduo trabajo el año pasado en el consenso siempre fue una reunión de la evidencia con bastantes artículos y bastantes lecturas y yo en este momento les voy a comentar una de las patologías que tenemos en ese consenso y que pues obviamente a pesar de que no la vemos muy continuamente si es académicamente importante porque lleva varias complicaciones la tricomoniasis básicamente está dada por la gente que es la tricomona vaginalis la tricomona fue descubierta en 1835 por el doctor Don pero solo hasta 1938 aproximadamente fue aislada entonces hubo un cierto periodo de tiempo en el cual afortunado desafortunadamente hubo un espacio en el cual no hubo diagnóstico como tal muchas de las infecciones las denominamos como tricomoniasis básicamente por el nombre del parásito tricomona básicamente es porque había una especie de escarabajos en esa época de la familia tricodes entonces lo denominaron así y por qué vaginalis porque pues básicamente el humano es el único huésped y uno de sus sitios predilectos es la vagina hay tres cepas principales de tricomonas que son la vaginalis la tenax y la tricomonas hominis como ustedes lo ven allí es un parásito flagelado y básicamente la que nos interesa a nosotros en este momento es la tricomona pues vaginalis la tenax está en la boca y la hominis está en el sistema digestivo como parásito frecuente de la flora normal como ustedes lo ven allí en la foto el parásito la tricomona es un parásito flagelado dentro de ellas pues obviamente es una una infección de transmisión sexual no viral pero la parte que es importante es que es la más común de curar a diferencia de lo que hablábamos ahora con con el doctor agudelo pues la vaginosis bacteriana siempre tiene sus sus diferencias sus controversias mientras que el tratamiento de la tricomona como lo veremos más adelante es mucho más claro por lo menos por ahora pues obviamente tiene mayor incidencia en mujeres entre los 19 a los 50 años se da principalmente en la raza negra en el embarazo la incidencia es de 20 a un 30% pero como ustedes saben esta entidad no es de notificación obligatoria entonces puede ser que haya un subdiagnóstico importante en la tricomoniasis en en Estados Unidos que es donde hay la mayor literatura se calculan unos 3.7 millones de personas no solamente hombres no solamente mujeres sino hombres y 180 millones en todo el mundo de infectados nuevos que es una cifra realmente importante y es el 10 al 20% de las vaginosis y vaginitis a nivel mundial entonces pues como lo ven a pesar de que no es tan difundido la tricomonas excepto en los grupos de riesgo pues es una infección que tiene bastante prevalencia e incidencia en nuestro medio pues realmente como ustedes seguramente lo han visto y lo tuvimos en diálogo en el consenso con los doctores de la costa con los doctores de Medellín de Cali etcétera y nosotros acá pues los de Bogotá vemos que definitivamente la prevalencia de la tricomonas es muy baja es prácticamente el 1% la doctora Ed mi colega de panel hizo un estudio en el 2012 en su universidad y pues vio que que la prevalencia en esas pacientes era no pasaba del 1.2% en Medellín en Montería hay un estudio en Medellín una colega de nosotros también del grupo de conciencias hizo un estudio de prevalencia en las citologías y vio que la prevalencia básicamente no pasaba del 1 al 2% en tanto en asintomáticas como en sintomáticas entonces realmente no es muy frecuente en nuestro medio a pesar de que la incidencia a nivel mundial es muy alta sin embargo en los factores de riesgo pues obviamente como ustedes saben se van a aumentar en las cárceles también hay un estudio en las trabajadoras sexuales también los factores de riesgo más importantes son el contacto sexual con personas con enfermedad de transmisión sexual población menor a los 25 años que esté sexualmente activa que hoy se ve muy frecuente acuérdense que hoy el inicio de las relaciones sexuales es muy temprano y por ende pues obviamente la posibilidad de tener alguna enfermedad de transmisión sexual en este caso la tricomonas pues es importante como hablábamos la raza afroamericana tener más de dos compañeros sexuales en los últimos 12 meses tener un nuevo compañero sexual el no uso de los anticonceptivos de barrera la relación obviamente con el uso de sustancias alcohólicas o drogas por el mismo mecanismo psicosocial de la infección por HIV los antecedentes de enfermedades de transmisión sexuales previas y obviamente las personas de trabajo sexual comercial el 60 a 70% son asintomáticas 20 a 30% son sintomáticas realmente la mayoría como les refería en el estudio previo de Medellín de hace aproximadamente unos 6 años la posibilidad de encontrar en citología la tricomona o en los flujos de rutina la tricomona es prácticamente baja del 1% en un estudio en un estudio que hicimos también nosotros en el hospital Simón Bolívar aquí en Bogotá con pacientes con HIV vimos que la posibilidad a pesar de ser un estudio descriptivo vimos que la posibilidad de tener tricomonas en esas pacientes embarazadas con HIV era realmente baja prácticamente no pasó del 2% y obviamente pues hay que saber por dónde transmite y cuál es el ciclo de vida del protozoario del parásito definitivamente la transmisión es por vía sexual y por qué por vía sexual porque pues obviamente hay proteínas enzimas que se ligan al protozoo y dañan la pared vaginal por ende tiene mucho más relación con las enfermedades propias de transmisión sexual que nosotros conocemos tipo sífilis tipo HIV tipo virus del papiloma humano y por eso es que en todas esas pacientes siempre se les debe tratar de hacer un diagnóstico para las otras co-infecciones es un trofosoito siempre está en forma de trofosoito como las amebas pero realmente no se encuentra quistes es decir en el examen directo como lo veremos en la siguiente diapositiva prácticamente nunca lo encontramos en quistes y siempre lo encontramos en trofobitos y por eso es que es un protozoo flagelado tiene cuatro flagelos atrás y uno adelante que hacen que se adhiera fácilmente a las mucosas y por ende cualquier secreción que la paciente tenga que es sangre o flujos asociados o semen pues va a tener mucha más posibilidad de realizar el periodo de incubación es de 4 28 días y tenerlo muy importante porque posiblemente el examen diagnóstico como lo decíamos antes también en las otras infecciones generalmente es el examen directo a pesar de que hay otras pruebas pero miren el periodo de incubación que siempre es tardío y como hablamos ahora pues la infección puede cursar sin síntomas y persiste hasta por 12 semanas sin tratamiento es decir como la vaginosis bacteriana también tenemos la posibilidad de que dure mucho tiempo allí en la flora vaginal la clínica pues seguramente ya la sabemos y siempre en los libros nos hablan de lo mismo que es que presente un flujo vaginal amarillo grisáceo espumoso de olor a pescado de muy mal olor y seguramente va a tener una vaginitis asociada a dicha vaginosis que consiste en el edema en el eritema en el prurito la irritación perineal y la dispareumia que es una de las cosas por las cuales más pueden consultar dichas pacientes es importante saber que no solamente la tricomona se puede presentar en la flora vaginal o en el medio vaginal sino que también puede dar compromiso uretral y hay muchos estudios que hablan del paso y de la consecución de la tricomona en la orina por ende es importante también mirar en los exámenes de orina en vivo y en fresco si de pronto en esas pacientes tienen tricomonas no olviden no olviden que la vía de transmisión sexual por ende muchos de los de las parejas sexuales podrían tener la tricomona en el pene en el surco valano prepucial entonces es muy importante también mirar la pareja sexual el diagnóstico es básicamente con el examen físico con técnicas de laboratorio que pueden ser directas o indirectas las directas pues en el hombre es la secreción uretral la orina el semen y en la mujer pues obviamente es la secreción vaginal y la muestra de orina el papanicolau que es la citología como vimos ahora a pesar de que es una prueba de transmisaje importante pues no es no tiene una sensibilidad importante para el diagnóstico de las tricomones el examen en fresco el directo tiene una sensibilidad del 55 a 60% eso depende también de la persona que lo analice y de su experiencia pero tiene una especificidad alta como lo ven ustedes como casi todas las pruebas hoy en día en cualquier examen en medicina casi todas las pruebas tienen una especificidad alta es decir si no se encuentra el parásito lo más seguro es que la paciente tiene otra etiología o en su defecto no tiene ninguna patología en el examen de flujo vaginal pues se puede encontrar también el test de aminas positivo como lo refería el doctor Agudelo o el doctor Alejandro hace un momento que en varios pacientes con vaginosis bacteriana puede que no esté el test de aminas como el principal pero también en otras infecciones también se puede encontrar el test de aminas como comorbilidad la principal digamos sensibilidad y especificidad está dada por el cultivo el cultivo está en el medio de Diamond que se alcanzan sensibilidades del 92 y el 100% de especificidad sin embargo como hablábamos antes pues la idea es darle un tratamiento rápido a ese paciente por lo cual el cultivo uno de los problemas que tiene es que se demora mucho en su diagnóstico en su resultado entonces el principal problema del cultivo es básicamente el tiempo de resultado mientras la PCR es muy rápida pero desafortunadamente es muy costosa entonces digamos que para tricomonas y para dar tratamiento costo de efectividad la utilización del PCR se ha relegado un poco a pesar de que tiene artículos actuales para hablar de que tenga especificidades y sensibilidades adecuadas los doctores que se dedican a la colposcopia o a la valoración directa un signo patomónico a pesar de que no se encuentra en muchas de las pacientes es la colpitis macular o el famosísimo cervix en fresa que yo creo que muchos no lo hemos visto pero que se da con frecuencia en la consulta de patología cervical y que son hemorragias puntiformes en el exocervix esto hace que sea diagnóstico de una tricomonas pero sin embargo solo se va a encontrar en más o menos el 4% de las pacientes con diagnóstico entonces también tenemos el problema allí de hacer un diagnóstico y un tratamiento efectivo rápido siempre valorar a la pareja sexual siempre valorar digamos que la sea valorada por el médico general nosotros mismos o en su efecto el urólogo para mirar si hay algún tipo de uretritis en ese paciente que haga que le esté transmitiendo la enfermedad a su pareja sexual esto es una cosa que se llama el Impulse TB que es como una pruebita para hacer examen en fresco con el hisopo intruir el hisopo en un líquido que se tenía es un examen pues digamos que es altamente específico pero es examen directo en fresco que se digamos que se publicitó o se hizo por varios laboratorios desde aproximadamente unos ocho años entonces pues para tenerlo en cuenta de todas maneras que es de todas maneras examen en vivo y en fresco las complicaciones pues son básicamente las mismas que tenemos en todas las otras enfermedades en la gestación se ha asociado con resultado perinatal adverso qué tanto pues podemos digamos que podríamos preguntar qué tanto qué tanto se puede asociar hay veces que hablamos que la vaginosis bacteriana asociada al resultado perinatal adverso en este tema de la tricomoniasis no hay estudios controlados que le digan a uno oiga tiene tricomoniasis en el tercer trimestre entonces me va a dar una RPM o una infección natal o parto pretérmino no hay estudios como tal en nuestro hospital con los residentes de hace un tiempo también hicimos como los un estudio de cuáles eran los factores que producían abortos en las amenazas de aborto entre comillas y definitivamente tampoco vimos que las vaginosis se hayan asociado a tal fin claramente la tricomonas pues digamos que con la prevalencia que tenemos pues tampoco seguramente lo podremos analizar de forma epidemiológicamente adecuada pero si se han visto casos reportados de transmisión vertical durante el parto que se han encontrado la tricomonas en las secreciones tracheales entonces digamos que no es para cambiar la vía de parto ni para cambiar el tratamiento pero si para tener en cuenta que pudiera causar en causos realmente anecdóticos de la tricomonas en el tracto respiratorio del recién nacido como hablábamos antes pues aumenta la infertilidad aumenta el dolor pélvico crónico aumenta la transmisión obviamente por mecanismos directos e indirectos del VIH y del papiloma humano y pues el tratamiento es más fácil que lo que estaban de lo que hablaron mis colegas anteriormente el tratamiento pues realmente es con los nitroimidasoles acuérdense como hablaba el doctor Alejandro es un bactericida importante sobre todo contra el aerobius aquí no tenemos un anaerobio como tal pero la tricomonas facultativo entonces digamos que el tratamiento ideal es el metroimidasol de los nitroimidasoles tenemos dos que son el dos nitroimidasol y el cinco nitroimidasol de los que conocemos nosotros y creo que manejamos la mayoría son los cinco nitroimidasoles en los cuales están el metroimidasol el timidasol y son básicamente los que tenemos en nuestro medio disponibles a diferencia de las otras enfermedades se ha visto buena eficacia y costo efectividad con el metronidasol a dosis única o con el timidasol a dosis única también sabiendo que el timidasol como lo hablábamos antes tiene una vida media un poco más larga y por eso posiblemente en algunas guías en algunos artículos que ustedes lean hay la posibilidad de decir que el timidasol pudiera ser la primera elección sin embargo para el CDC y para la revisión de la evidencia que nosotros hicimos juiciosamente el año pasado encontramos que el metronidasol a dosis única es importante y es costo efectivo para esta infección cuando hay recurrencias o cuando hay comorbilidades o cuando hay otras patologías de transmisión sexual tales como el HIV o el BPH refieren en la literatura que se podría dar el metronidasol cada 12 horas por 7 días sin embargo el tratamiento definitivamente es vía oral dosis única y muy importante tratar a los compañeros sexuales por lo que hablábamos antes es muy importante cortar esa cadena de infección hoy en día pues como sabemos la promiscuidad el sexo comercial está un poco más en boga por ende es muy importante siempre no solamente que la paciente conozca su condición sino que conozca su compañero sexual su pareja sexual para intentar dar tratamiento y evitar ese círculo vicioso que tenemos y así llegar a tasas de curación hasta el 95% entonces como lo ven allí en una bibliografía el Cochrane pues hace ya ratificó hace prácticamente 8 o 9 años porque no ha salido mucha literatura nueva de tricomonas como tal ellos dicen que definitivamente hay que tratar independientemente de si tenemos las pruebas diagnósticas mucho más específicas y especializadas y que con el examen en vivo y con la clínica es mejor tratar a esas pacientes para evitarles las complicaciones a largo plazo y que es un tratamiento realmente costo efectivo por supuesto hay que tratar de abstenerse de tener relaciones sexuales durante el tratamiento como lo hablábamos antes pues este mentronidazole y estos nitronidazoles pues pueden causar un efecto antabuse es decir importante lo del vómito diarrea es importante también referir a las pacientes esta situación y debe realizarse siempre una consejería para evitar comportamientos sexuales de riesgo en donde es importante fomentar el uso de métodos de barrera limitar el número de compañeros sexuales modificar o intentar modificar las prácticas sexuales hasta donde sea posible creo que la tricomona es un poco más cómoda del tratamiento y pues agradezco de todas maneras la atención espero que que les haya servido un poquito y el consenso lo pueden encontrar con todas las bibliografías y demás en la página de FECOLSOG y en la literatura médica actual muchas gracias bueno muy bien doctor Jorge se han ido aclarando muchas preguntas he visto ahí porque vamos como con los temas yo sé que estamos cansados aquí me han manifestado varios pero bueno ya esto es la parte final en la parte final lo que lo que vamos a hacer es concluir porque nosotros nos quedamos hasta hasta donde hasta donde hasta en 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 todas estas patologías que hemos visto las tres patologías pero el el definitivamente el el la idea es que tenemos que estar al final de acuerdo con la con la conductas que tiene la Organización Mundial de la Salud y con el mismo ministerio no sé si ahí ya están ya están viendo la presentación entonces nosotros hablamos de al final de lo que es el síndrome de flujo vaginal porque la Organización Mundial de la Salud hay varios cursos que están recomendados nosotros somos muy clínicos y nos vamos hacia la parte de estas tres entidades además de eso vimos que hay que hacer un buen examen físico se pueden hacer exámenes de laboratorio y descartar otras patologías que son importantes hay que colocar el espéculo revisar definitivamente entonces el cómo encaja eso el síndrome de flujo vaginal porque es la forma como tienen los médicos para hacer un diagnóstico y un tratamiento combinado entonces esto se pasa porque hay síntomas y signos causados por infecciones vaginales agrupados que se agrupan en un síndrome clínico y las guías del ministerio han trabajado esto como en la parte de ulcerosa en la parte de cervicitis en 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 flujo a través de uretritis entonces cada uno se encaja en un síndrome es una forma por decirlo así más fácil y los tratamientos que se han hecho son llegan a ser efectivos el diagnóstico de tratamiento se dan en primer contacto y la y la y no necesitamos los diagnósticos y los y y en en laboratorio que en muchas partes no hay acceso como como hemos venido hablando entonces de eso se trata ¿cuál es este tratamiento? entonces lo dejamos también en la guía primero hacer que se aproveche y se haga una educación al paciente y se haga una buena consejería sobre las prácticas sexuales seguras y el tratamiento básicamente es cernidazol 2 gramos más fluconazol tableta de 150 200 miligramos bioral una sola dosis otro esquema es cernidazol de 2 gramos más fluconazol cernidazol de 2 gramos más fluconazol tableta de 150 200 miligramos dosis únicas si no utilizamos fluconazol podemos utilizar clotrimazol en esta combinación tipo óvulo vaginal de 500 miligramos dosis únicas en la paciente embarazada la que se recomienda es metronidazol bioral cada 12 horas por 7 días y clotrimazol 100 miligramos una tableta vaginal durante 7 días habíamos hablado que es importante notificar bueno realmente el VIH acá dentro de las infecciones yo estuve revisando ahora últimamente para ustedes eso pero a nivel mundial y los estudios como había dicho el doctor Rodríguez la idea es que se notifique pero ¿para qué? para saber cuál es la patología que tenemos que estamos tratando y que nos está sirviendo miren cómo es el esquema ahora del cerco epidemiológico toda esta parte depende de nosotros y de que se precise pero realmente obligatorio generalmente son el VIH y algunas infecciones emergentes que son de notificación obligatoria inclusive encontré por lo menos aquí en Colombia que yo nunca lo he visto que lo han reportado mucho y las endometritis postparto es obligatorio y tiene una ficha epidemiológica entonces al final la conclusión fue este flujograma que ustedes ven ahí y que la paciente nos llega con un manifestándonos el flujo vaginal prurito mal olor tenemos que revisar y descartar la cervicitis porque entonces ya si tenemos cervicitis nos vamos a la gonorrea y a la clamidia y hay un tratamiento específico y si no entonces de acuerdo a los signos que hemos visto y la parte clínica vamos a escoger un tratamiento para eso y lo que lo que el consenso también estuvo de acuerdo es que se puede hacer el tratamiento este sindromático entonces espero que esto ha sido de su agrado la idea es que a través de la FECOLSOC ahí me ayuda Carlos a través de la FECOLSOC vamos a tener todo esto dispuesto para ustedes con esta información yo creo que el video también va a estar grabado para ustedes las preguntas no sé Carlos sí muchas gracias yo quisiera compartir un momentico Jaime y no te molesta antes de que se salga todo el mundo quisiera compartir dos cosas recuerden que mañana hay una actividad que no es de la FECOLSOC pero es una actividad de nuestra ciudad que es de la asociación antioqueña de ginecología obstetricia Asagium donde vamos a hacer unos casos prácticos de infertilidad y cada grupo de fertilidad porque nosotros tenemos varios grupos de fertilidad medellín porque somos muy pujantes gracias a Dios entonces va a ser una cosa muy práctica empieza a las 5 de la tarde por el mismo link para que me acompañen he querido apoyar este evento que es de mi asociación porque tiene una cosa muy práctica como lo que tienen manejando todos estos eventos y adicionalmente también quiero invitarlos para esto entonces una invitación que me hicieron de República Dominicana el doctor Milciades hizo un evento va a ser un evento de de histeroscopia y nos ha invitado pues tengo el honor de compartir podio con nada menos que el doctor Luis Alonso Pacheco de Barcelona una eminencia que es el presidente del Global Congress y al doctor Sergio Janmovis quien fue mi maestro en Europa cuando estudié sobre las de histeroscopio y pues tengo la oportunidad de compartir con ellos un repaso que vamos a hacer sobre lo que estaba lo más moderno de la histeroscopia y nos acompañan este sábado este sábado que es yo les coloco ahí la hora y ya les voy a colocar el link entonces ya dejo de compartir la pantalla y ahora sí entramos entonces si quieren cinco minutos de preguntas para ahí les coloco el link ahí les estoy colocando el link y les escribo mi teléfono por si necesitan si necesitan preguntarme alguna cosa por whatsapp por favor no me llamen sino que me conten por whatsapp desde internacionalmente también se puede doctor Jaime entonces las muchas preguntas que hay quiere cinco minutos de preguntas estás con el micrófono apagado Jaime listo listo ya estoy aquí entonces la idea Jorge prende el micrófono la doctora Edith y el doctor Agudelo las preguntas muchas se han resuelto en el transcurso de la exposición y hay muchos comentarios que han sido acertados ya dijimos que hay muchos tratamientos y nos quedamos con o sea no colocamos uno solamente sino varios los que estaban más recomendados por toda la guía hola el doctor el doctor el doctor Agudelo está por ahí sí aquí estoy exacto bueno hay muchas inquietudes bueno aquí hay muchas inquietudes acerca del tratamiento en las embarazadas hablan sobre todo de las semanas hay como ese miedo de la parte de la organogénesis ¿no? con los medicamentos ese siempre ese recelo que le tenemos a todos los medicamentos lo que trabajamos en la parte perinatal entonces tú tienes algo que indicar nosotros discutimos y prácticamente las guías hablaban de tratamiento de esto sin problema ¿qué quieres aportar? o no sé si otro doctor sí antes hace unos años había dudas sobre el riesgo de organogénesis y de teratogénesis con el metronidazol por vía a cualquier pues pero ahora está claro y incluso la FDA considera que el metronidazol es categoría B para su uso un embarazo en cualquier trimestre entonces incluso en alguna época se esperaba que pasara el primer trimestre para darle el tratamiento en fin pero ahora no ahora se acepta que se puede usar por vía oral y se puede usar en cualquier trimestre incluido el primer trimestre ok ok también al comienzo cuando habló la doctora Edith hicieron una pregunta acerca del ácido bórico recuerdo que nosotros también discutimos bastante eso porque no estaba dentro de los bademecum oficiales aquí pero hablamos de que bueno si uno entra en internet se consigue se importan pero también se puede hacer como una fórmula magistral no sé si la doctora Edith tiene alguna experiencia está por ahí la sí aquí estoy sí realmente no hay en el bademecum colombiano pero sí se pueden conseguir uno se mete por internet y aparecen varios sitios donde lo venden Mercado Libre y otros ya las cápsulas preparadas de ácido bórico ah bueno ahí está el doctor Carlos ah véalo ahí lo tiene ahí lo tiene el doctor Carlos Buitrago sí se consiguen acá en Colombia bueno porque no no la conozco sino que yo siempre tengo un frasquito porque es que hay unas pacientes para uno que son un dolor de cabeza entonces uno consigue este ácido bórico y recordemos que sirve tanto para la enfermedad nicótica como para la enfermedad bacteriana y la mejoría que tienen pues queda uno más bien que un chucho entonces es bueno tenerlo como sí ok ok muy bien muy bien no sé qué más otra pregunta había una pregunta sobre los probióticos que cuáles eran en el Cochrane que les presenté el estudio pues usan muchos probióticos diferentes en ese estudio prácticamente todos son a base de lactobacilos diferentes tipos de lactobacilos el ramosus el fermentum el reuteri acidophilus bifidobacterium y también hay unos a base de streptococcus fecalis o cervarisi entonces realmente aquí en Colombia sí hay unas presentaciones comerciales de probióticos como vagilac y biobactro son los nombres comerciales pero pues ustedes vieron la evidencia que les mostré hay mejoría a corto plazo leve comparada con el placebo pero a largo plazo por lo menos para candidiasis no hay mejoría doctor Agudelo nosotros tu estudio donde si hay algo de mejoría con otro tipo de lactobacilos el crispato pero definitivamente pues en probióticos todavía no los recomendamos y en el consenso no los recomendamos porque la evidencia es muy débil a favor de recomendar los probióticos así es aquí también en esa parte hablan de la gestante para los probióticos no habría ningún problema ¿no? de usarlos aquí preguntan por la dosis del ácido bórico son cápsulas de 600 miligramos una cada noche por 14 días y principalmente las recomendamos en las cándidas resistentes ya a los azoles en glabrata en crucé o albicans resistentes ya a azoles por vía por vía vaginal son óvulos vaginales o supositorios vaginales como los que acaba de mostrar el doctor Buitrago también había una pregunta sobre por qué no dar simultáneamente oral y vaginal y los estudios han demostrado que la tasa de cura es igual dando o solo oral o solo vaginal o ambos y si damos ambos pues se aumenta el costo y se aumentan los efectos secundarios entonces no hay necesidad de dar simultáneamente la vía oral y la vía vaginal así es hay que estar pendiente eso de ese buen clínico y estar muy pendiente de las conductas sensuales lo del senso anal toda esta parte que tiene que que el uso de duchas vaginales el abuso de sustancias que hacen que el ph cambie y por lo tanto sea más haya más infecciones entonces ahí le toca a uno ser muy y tener un buen interrogatorio y un buen una buena empatía con el paciente pero hay una pregunta importante que hace el doctor Alvis si si doctor adelante lo estaba leyendo acá que dice que ahora cómo se hace con la teleconsulta que es una pregunta importante porque como estamos en esta moda tan terrible que hay mucha teleconsulta y uno de los motivos más frecuente como lo hablamos era el el flujo vaginal realmente y no es una patología que amerite que la paciente llegue al hospital porque no es una urgencia a la hora del cuento entonces pues para responder yo diría que es un poquito difícil en nuestro en nuestro en nuestra especialidad y en y en la valoración clínica poder hacer un diagnóstico sin embargo pues ante la imposibilidad de salir para algunos y ante la imposibilidad de tener digamos el diagnóstico un poquito más confirmado creería que nos tenemos que basar en la anamnesis sobre todo en el mal olor sobre todo en las características del flujo que de pronto subjetivamente refiere a la paciente y pues para hablar de costo efectividad posiblemente no tenemos problema porque el metronía solo cualquiera de las drogas que hemos usado no es tampoco muy cara y de pronto para tener así en cuenta con esta cuestión de la de la de la teleconsulta es importante también saber que es preferible tratar a pesar de que no hay estudios como tal preferible tratar para evitar complicaciones a largo plazo que es un costo digamos es un costo bajo preferible tratar a no tratar diferente a lo que pasa en el embarazo en el embarazo los estudios casi todos los estudios del New England y demás del Cochrane hablan que no se debe tratar a una paciente solo por la anamnesis pero en las otras pacientes que no son embarazadas pensaría yo que para responder la pregunta yo pensaría que se puede tratar basados en la anamnesis a uno con la paciente en embarazo no porque pues no tiene sentido porque disminuye la flora también el metronidazol y posiblemente causa recurrencias y posiblemente complicaciones materno-perinatales Sí ¿Qué diría la doctora Edith? Porque yo pienso que al final hablamos del manejo sindrómico y la doctora creo que estuvo involucrada en esos procesos de la parte del ministerio doctora Edith ¿no le parece como no? Sí el manejo sindrómico definitivamente en Colombia se puede recomendar sobre todo en esos casos como decía el doctor de pronto una teleconsulta o en este momento o en sitios donde no está disponible el laboratorio entonces hay que tener lo ideal pues de todas formas del manejo sindrómico sería hacer por lo menos una especuloscopia para diferenciar la cervicitis del síndrome de flujo vaginal porque en la cervicitis que no hablamos hoy tenemos otros gérmenes muy diferentes como Neisseria gonorrea y Clamidia tracomatis que el tratamiento es muy diferente pero si por los síntomas de la paciente nos orientamos a síndrome de flujo vaginal pues podemos dar el tratamiento sindrómico o sea sería cubrir la cándida con el fluconazol y tricomonas y vaginosis bacteriana con tinidazol o cernidazol entonces con eso cubriríamos todas las posibles etiologías del síndrome de flujo vaginal aquí hay una pregunta de doxiciclina pero doxiciclina pues no está indicada en estos casos la doxiciclina la dejamos cuando tenemos sospecha de cervicitis por clamidia tracomatis cervicitis uretritis por clamidia tracomatis correcto bueno lo que dice la doctora es supremamente importante uno siempre debe hacer una especuloscopia y mirar si hay endocervicitis si hay endocervicitis esa paciente está autorizado a tratar como una EPI por incluso empíricamente debido a los riesgos y las consecuencias que todos conocemos de la EPI entonces me parece muy bien lo que ustedes se traen uno hace la especuloscopia ve el endocerviente ahí si entraría la doxiciclina pero de resto en las vaginosis ya es el otro tratamiento que se ha mencionado hoy doctor Jaime Barrios por favor vuelva y nos menciona que vuelve y me preguntan aquí por el interno ¿dónde lo van a dejar colgado los días que lo están necesitando? si la vamos a través de Fecursop yo pienso que vamos a continuar con Jimmy para que aparezca en 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 un link ahí en la en la guía de todas maneras eh 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 con cualquiera de nosotros eh porque hay sabemos de diferentes regiones eh cada uno tenemos guía y se pueden comunicar con nosotros eh a a nuestro whatsapp o nuestro teléfono pero básicamente con la Fecursop entonces yo me encargo de subirlo a la página va a quedar en la página por lo menos eh donde bajar eh estas guías vuelvo y emociono que agradecer a la doctora Bussier por eh permitirnos esta discusión de este tema tan importante y con una participación masiva de 500 personas o más eh que llegaron al tope pues de nuestra plataforma yo creo que hay demasiadas preguntas eh pero ya llegó el tope de nuestro de nuestra presentación doctor Jaime Barrios si quiere despedir entonces el evento bueno bueno este no muchas gracias yo sé que es difícil y hay varios eventos ahí tenemos invitaciones ahora otro a otro chat y otra y otro webinar pero la idea es de que eh esto creo que era un tema muy importante y fue un esfuerzo de pecorso para para un tema tan común eh y de tanta importancia como es la las inspecciones eh vaginales y es el momento de aprovechar eh esa consulta eh porque nosotros ese es el momento que nos llega la paciente y tratar de de indagar un poquito más hacer toda la la parte de la citología todo la todo lo lo que la paciente necesita para prevenir las enfermedades una medicina más preventiva entonces la idea es que nos quede eso también y bueno entonces si alguno de los expositores quiere hacer alguna frase de conclusión ahora el micrófono bueno no agradecer a todos por su atención y si el consenso entonces la idea es subirlo a la página de FECOLSOC para que todos lo puedan revisar con detenimiento ahí les pusimos también el el email por si alguien tiene alguna duda nos puede escribir y con mucho gusto y siempre aquí a la orden muchas gracias doctor Alejandro muchas gracias por todo ok doctor Rodríguez si muchas gracias a todos por el tiempo es difícil la noche la pandemia todo es un poquito complicado pero bueno afortunadamente tuvimos un espacio para compartir y pues poder promover el trabajo que hicimos juiciosamente el año pasado mil gracias felicitamos por el trabajo que uno sabe que una revisión es complejo no es venir a dar unas conclusiones de una cosa que leyó sino que hay que analizar detenidamente la literatura los felicito es un apoyo para toda la no solo la federación sino para todos los colegas latinoamericanos a todos los colegas latinoamericanos que nos acompañan desde diferentes partes nos escriben desde cualquier parte acaban de escribir desde el Amazonas Perú o sea es un aporte muy importante que estamos haciendo para todos ellos les recuerdo que mañana los espero incluso los expositores mañana a las 5 de la tarde para que aprendamos algo de manejo de la infertilidad un abrazo para todos y feliz noche doy por terminado saludos muchas gracias gracias